Te alejaste de mi lado, adorada vida mía, y mi sueño más hermoso en mi bepa y no copa. La fragancia huepa de aquel jardín florido, huy al verme y al hendido angatapa estrellas. Tensativo te miré cuando tú te despedías, recuerda cuando decías a mi seren de la sala. De este pobre corazón que truncó su alegría, y que ahora en agonía de la gente y mando a... Tú dejaste abandonada, mirada y forja de ilusiones, y parediste una mañana, huy a humillar el bebé. Angustiado me quedé con mi desdichada suerte, y mis ojos tristemente te salvaron yo que... Si volvieras algún día, golondrina viajera, con la bella primavera a ver a llenar ser... Tu sonrisa de ser nuevamente mi alegría. Y esa hora de mi vida, te impuajúje el baite.